Clasey Clasey Cina Con la verni Ay, 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 ay Y afecta mi Tan afecta porque me estoy buscando Estamos sonando y no es pagando Estamos hociando y no es chapeando Y afecta mi Y afecta mi Y afecta mi Oh my god 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 Y a la gente bruta yo soy astuta Tu eres una hey Que no le gusta la verdad como hey Que no le gusta la verdad como hey Que hoy te saluda y mañana no se Que no se sabe callar la boca Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Que rico Oh my god Que rico Oh my god Yo no entiendo porque tu te quillas Porque ese odio para ti baila Ella hay gente que jura que brilla Pero no brilla ni una baila No te confunda ellos son muy buenas Si no provocan a la asesina Pero si te viraste soy más mala que el inglés de bella Carolina Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Que rico Que rico Que rico coño Que rico coño Yo soy astuta por una hey Que no le gusta la verdad como hey Que hoy te saluda y mañana no se Que no se sabe callar la boca Oh my god Oh my god Que rico coño Que rico coño Bien Que rico coño Abbamos Tu Estás Tu 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 Tu